Estamos pues con Hamsa Haye, que es director de proyectos de IPAMTEC. ¿Lo dije bien? IPAMTEC. IPAMTEC. Háblanos un poco de qué se trata, cuál es el mensaje que ustedes llevan y cuál es el objetivo de la organización. El Instituto Panameño de Derechos y Nuevas Tecnologías es una organización sin fines de lucro que trabaja el tema de las regulaciones y la innovación en el entorno TIC, en el entorno de tecnología e información. Junto con Derechos Humanos. Y en este momento usted está manejando un proyecto muy importante y que tiene que ver precisamente con el tema. Correcto. En el marco de la Semana del Derecho Humanos, nosotros hemos hecho un proyecto de investigación sobre la privacidad en Panamá, la privacidad de los datos personales en Panamá. Y es que el problema de la privacidad de los datos es que no está normado todavía. No hay una legislación en Panamá, bueno, más como siempre, detrás de la ambulancia en eso. De hecho, ahorita mismo existe un anteproyecto de ley en la subcomisión, se creó una subcomisión en la Comisión de Gobierno, la cual está dirigida por la Honorable Ana Matilde, que el proyecto está en subcomisión. Estamos en varios gremios, están discutiendo esto, la empresa privada, el sector público, obviamente es la gente de la sociedad civil como nosotros. Ya los datos no es un tema como antes, ahora implican mucho más aspectos. Hay datos de medicina, hay datos, o sea, hay todo lo que involucra la nueva economía y el nuevo mundo digital al que pertenecemos. Ahora, ¿la privacidad de los datos y el manejo de los datos personales es un derecho humano? Sí es un derecho humano, efectivamente es un derecho humano. La privacidad de la información y el manejo de esta información es un derecho humano. Entonces, manejarlo mal podría considerarse un delito. No solamente eso, manejarlo mal implica, aparte de un delito, una abundinación al derecho humano, implica un tema de privacidad. O sea, hagamos la analogía como en el tiempo de antes, las cartas. Abrir una carta significaba una violación de la intimidad y de la privacidad. Pasemos el mundo análogo al mundo digital. Ahora, pero en Panamá pues tenemos un montón de entes, como por ejemplo Lantai, y hay otros que podrían pensar que este tipo de temas son temas de transparencia. ¿Esto está a ese nivel o es superior? De hecho, en la ley de acceso a información pública, cuando se hizo en su momento, fue pensado por un tema de transparencia. Estamos hablando hace más de 10 años. Entonces, ya el tema de los datos, la privacidad ha mutado o ha cambiado de tal forma, de manera tan vertiginosa, que los datos son la base de la nueva economía, lo que sería el petróleo en su tiempo. O sea, actualmente, nosotros como usuarios, nuestros datos personales son el producto más importante, el insumo más importante de las grandes compañías. Entonces, hacia allá creo que debemos dirigirnos nosotros. Hansa, en México han hecho un paso importante, que es crear este ente que tiene que ver con el manejo de la información, de la información pública, que pues en un acto de transparencia importante tú puedes ir allá y solicitarla. Y no es como aquí, que hay que ir a la Corte Suprema y pedir una viasdata para que algún día se acuerden de ti. ¿Nosotros vamos hacia allá? De hecho, el anteproyecto de ley que está presentado en la Asamblea en estos momentos, creo que se dirige hacia allá. Obviamente, el que maneja el tema de transparencia actualmente es Lantay, y con inicios en México ocurrió lo mismo. La entidad que manejaba estos temas era el tema de transparencia. Obviamente, México se dio cuenta que esto es un tema mucho más vertical, mucho más transversal y mucho más grande, que no puede ser manejado solamente con la visión de la transparencia. Entonces, yo creo que vamos caminando hacia allá. Obviamente, estamos un poquito atrasados, como tú lo mencionas, y ojalá, esperemos que esto evolucione, porque de la manera que esto evolucione, también van a evolucionar nuevas industrias, nuevos trabajos, lo que conocemos como la nueva revolución tecnológica e informativa. Es interesante que ustedes estén encabezando esto, pero no va a llegar muy lejos si no cuentan con suficientes apoyos, sobre todo dentro de la estructura gubernamental y similares. ¿Las universidades se han sumado, los gremios? En el caso de los apoyos, trabajamos muy de la mano con la Autoría de Innovación Gubernamental en muchos de estos temas. Lantay, en cierta manera, también nos apoya en ciertos temas. La academia también. O sea, estamos constantemente visualizando el tema. Por ejemplo, ya por lo menos hemos puesto estos temas en la palestra. Antes nadie hablaba de estos temas, van a tocar estos temas. El tema de la neutralidad en la red, por ejemplo, un tema que nosotros hemos puesto en la palestra, que son temas que poco a poco van a afectar la vida de todos los ciudadanos. Y Pandetec está trabajando, conversando con empresas gigantes que manejan información con Google. Correctamente. O sea, nosotros trabajamos con Google. De hecho, el estudio que vamos a presentar, Google nos proporcionó uno de los fellows, o mandó un fellow de ellos, para ayudarnos con la investigación. Cosas que, por lo menos en Panamá no se está haciendo, en Centroamérica se está haciendo muy pocos. Suramérica sí es un monstruo. Obviamente ellos manejan otros temas, en temas de investigación están mucho más avanzados. Pero las necesidades nos están, nos tienen que obligar y nos tienen que llevar a este tipo de investigación. Ahora, por último, esta actividad que están realizando, ¿va a llevar a que en Panamá se den otros eventos relacionados con el tema? De hecho, sí. De hecho, nosotros poco a poco hemos tratado de traer eventos internacionales de calidad. Este año hicimos el foro de gobernanza en Internet en Panamá, en agosto. Este es un abrebocas. El próximo año creo que, no creo, ya está confirmado que van a haber tres eventos grandes. No te quiero mencionar el nombre porque no tenemos la fecha. Claro. Pero todo es en el entorno digital, con expertos, incluso a nivel mundial. Estamos hablando que uno de los eventos va a tener alrededor de 2.000 o 3.000 personas. Hamza, Hayen y Pandetec, ahora sí lo dije bien. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y este es tu casa y cualquier otro avance que se tenga en materia de transparencia. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.